Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile, estamos hoy reunidos para revisar que ambas cámaras aprueban ley que busca ampliar dotación de médicos especialistas durante la pandemia. Este era el de la suspensión del CONACEM, para esto Don Dissidente nos va a dar algunos detalles y luego lo analizamos entre todos en full de ACES. Bueno, esta ley ya contaba con la aprobación del Senado y lo que define es que por un periodo de dos años los profesionales del sistema de salud que vengan del extranjero pueden ejercer por dos años su profesión sin contar con el CONACEM. Esto siempre se ha realizado dentro de la parte pública, así que no es de extrañar que esto ya ahora se formalizó realmente más que nada. Yo personalmente he visto como mucho médico oncólogo, hematólogo, urólogo ha llegado acá al país, sobre todo mucho venezolano y que comenzó trabajando en hospitales públicos y frente además a la necesidad que tuvimos de médicos de UCI, de medicina interna también. Esto desde mi punto de vista es una buena iniciativa que solamente obvio sea por estos dos años no más porque siempre es necesario que se validen las personas profesionales de cualquier área que vengan a nuestro país y ejercen su profesión. Simplemente esto es como una emergencia que se tenía que resolver a través de esta promulgación de la ley. De todas formas el Colmed no estuvo de acuerdo con esto, me extraña porque ellos siempre han sido muy inclusivos y es probable porque los especialistas en Chile son muy pocos y casi la mayoría de los mejores especialistas siempre están en Santiago y no hay que olvidar que muchos médicos que vienen de afuera también vienen con muy buena formación pero es necesario que se validen. Simplemente esto para amortizar el problema interno que tenemos de especialidades médicas que son muy necesarias sobre todo en regiones. No sé qué quieren comentar el resto. Bueno recuerdo cuando analizamos la primera vez esto tuvimos un debate amplio con respecto al tema porque yo alegaba de que sí era necesario que hicieran las pruebas y que validaran de alguna manera sus conocimientos. Pero bueno las cosas a veces toman diferentes direcciones y hay que acomodarse a lo que tenemos y hacer control de daño como dice Don Asta. De hecho Don Asta sus comentarios. Claro esto como bien señaló Disidente es lo mismo que aprobó el Senado. De hecho los diputados de la comisión de la cámara habían rechazado inclusive hasta la idea de aislar. O sea ella no quería nada con este proyecto. Sobre todo los médicos que son de sectores de centro izquierda o de la izquierda reclacitrante. Ahí estaba por ejemplo metida cara al cariola. Bueno que ella no es médico pero bueno. Obtetra. No es médico. Es obstetra nomás. Como paramédico. Un enfermero. No, no. Está en la altura del enfermero. Una enfermera con un poquito más de... La experiencia de ellos son en todo lo que tiene que ver con agricultura, todo lo que es nacimiento y todo ese tema. Claro. Por ahí y todo. A la altura de un kinesiólogo puede ser quizás. ¿Ah? A la altura de un kinesiólogo puede ser quizás. No, no está en la ley. No es lo bien. Bueno, sí podría ser. Entre kinesiólogo, enfermero. Entre todos los médicos ya. Bueno, no fuimos del tema pero el asunto está que hay algunos médicos que están ahí. Por ejemplo el presidente de la comisión, el diputado Rosa. Hay varios de ellos que están en contra de este proyecto. Están en contra. Y de hecho también revalidaron en la sala pero finalmente los diputados en su conjunto aprobaron el proyecto y va directamente a promulgación como se puede decir. O sea, piñera tiene que decidir si la beta o no. El colmedo obviamente quiere que la vete porque no están de acuerdo con este proyecto porque ellos tienen como una suerte de cofradía en este tipo de temas. Pues si hay que ser sinceros con tan bien. Ellos tienen su propio sistema y quieren que no ingrese más competencia digamos así a sus medios. Pero igual obviamente es un tema complicado como señaló Iracundo. Estos médicos tienen que ser en algún minuto obviamente evaluados. Y evaluados a través de pruebas que sean rigurosas. Claro. Ese es un tema que también se discutió. Que si las pruebas que rendían obviamente los médicos hoy en día eran lo suficientemente buenas para poder ejercer en el sector estatal. No sé qué opinan ustedes de eso pero al final el asunto está con que esto es aprobado. Algunos decían que inclusive el presidente ya tenía las facultades para poder hacer esto como un señor también disidente. Y esto es un asunto que es bien interesante porque existe una escasez de especialistas sobre todo en la región extrema que es bien importante. Entonces no sabría decirte yo si este proyecto va a por lo menos reducir un poco esa brecha que hay en la cantidad de especialistas que hay en las zonas extremas. Pero ojalá que sí. Ojalá que sí produzca ese efecto. De que hayan más especialistas en zonas extremas. Claro porque si a la larga todos estos especialistas se quedan en Santiago la verdad es que la utilidad práctica del tema es nula. Porque donde realmente se necesitan mayores especialidades y supongo yo y asumo que por esa razón es que este proyecto de ley tiene su vigencia o su razón de ser es para brindar como tú bien dices un poco más de especialistas a las regiones donde tenemos. Sí, es una carencia absoluta. Es difícil incluso de pronto conseguir ahora para un oftalmólogo. Imagínate. Entonces es una especialidad que yo me imagino que debería ser de entre un poco más las más comunes. Entonces es complejo el tema. A mí lo que siempre me complica de este asunto es de que por lo menos las credenciales que traigan estos especialistas sean de universidades reconocidas. No solamente a nivel estatal dentro de sus países sino que también a nivel internacional de cierta forma. Quizá también un poco tocando el tema del asunto de la inmigración anterior o sea del tema de la inmigración que habíamos hablado anteriormente con respecto a estos acuerdos que existen por ejemplo acuerdos para poder convalidar estudios y carreras y ramos y materia y etc. Quizá sería bueno que los médicos dejaran de ser un poco tan introspectivos por decirlo de alguna forma y se abrieran un poco más a poder convalidar o poder compartir una base de datos con otras universidades a nivel sudamericano, latinoamericano o incluso mundial. Para poder llevar los registros de que aquella persona que entre el documento que está presentando sea legítimo y por último ya con eso uno se queda relativamente tranquilo. Porque también sabemos y es una experiencia de aquí muy cerca que por ejemplo al lado mismo nosotros aquí en Tacna falsifican títulos. Entonces yo conociendo esa realidad por eso para mí es complejo este tema. Si no fuera por eso quizá sería un poco más abierto al hecho de que esto se pueda plantear sin mayor problema. Eso. No sé don Inmaduro algún comentario. Sí, yo creo que hay que tener mucho ojo con respecto a eso porque obtener un título digamos falsificado es facilísimo y barato en Tacna. Así que yo tengo como cinco. No, pero lo que sí hay que tener mucho ojo con el tema de los médicos en el sentido de, o sea, de digamos, tener, esto se va a aplicar sí o sí, los médicos van a cumplir funciones, pero sí tener un rigor con respecto a sus actividades, hacerle un seguimiento. Hay cosas siempre que se pueden hacer, cierto, ya que no digamos que les van a permitir realizar sus funciones sin mayores, digamos, tapujos, pero siempre hay cosas que se pueden hacer para dilucidar los conocimientos de alguien sin necesidad de pasar necesariamente por un test y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Porque estas clases de leyes salen justamente por un contexto especial. Si estuviéramos en una situación común, normal, esto obviamente no se iba a dar. Se da justamente porque responde a necesidades que tiene el país en el área de salud y como bien decía, hasta incluso los sectores que son como más alejados, que también tienen una carencia importante de profesionales de la salud, se entiende. Pero hay cosas alternativas que se pueden hacer siempre, que conllevan quizás un pequeño costo, puede ser, no sé si tanto, porque de repente un jefe de departamento de salud puede ir a dedicarse más a supervisar a estos médicos y que digamos que hay que supervisarlos para poder estar seguros de sus conocimientos y que esto no vaya a tener ningún tipo de, que no vaya a pasar eso que le preocupa a ir a cundo, que no vaya a darse un caso en el que una persona ni de lo quiera vaya a ver su salud afectada por un tratamiento que no correspondía o miles de cosas que pueden ocurrir ahí. Eso es lo que yo pienso al respecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentario? Sí, yo quería agregar un tema. Mira, este tema de que se dé un plazo de dos años es bastante bueno porque hay varios médicos que están en situaciones irregular con el tema de EUNACOM ni CONACEM. Igual los reciben en los hospitales por falta de médicos. Así que esto le pone una fecha a tope. Yo no lo veo con tan malos ojos y tú tienes razón con respecto de que alguien que venga a ejercer acá tenga que validarse. Y eso se hace a través del CONACEM y EUNACOM. Una vez estando aprobado esas pruebas ya el médico puede ejercer la parte tanto pública como privada. Ojo con eso. ¿Ya? Que por lo general todo médico extranjero siempre ha llegado a hospitales públicos a trabajar. Y también hay que ver que los especialistas a veces tienen una cofradía bastante cerrada para ir colocando nuevos médicos. Ya nuevos especialistas. Se dan algunos tipos de especialidades sobre todo en regiones. En regiones siempre se manejan tres o cuatro especialistas y no entra mucha gente más. Siempre los vetan. Sobre todo los médicos extranjeros. Y hay gente que de muy buen nivel también que ha llegado a Chile y eso también se agradece. Y se está produciendo una parte positiva que es tener más especialistas en regiones. Así que ese es el lado positivo que tenemos. Pero sin embargo siempre hay que estar validando a los profesionales que llegan a nuestro país porque es necesario. Por la misma seguridad interna que tenemos que tener con la gente que le estamos dando el poder de ejercer una profesión que no es menor. Estamos hablando de que por ejemplo alguien que se equivoca en un diagnóstico puede matar a la persona. O algún ingeniero que no conozca las normativas chilenas para construir qué sé yo. Y así sin fin de cosas más. De hecho ahí tocaste otro punto que es súper relevante pero que no lo vamos a tratar ahora. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? No. Bueno, lo dejamos ahí hasta entonces. Esto ha sido Full de Aces por el canal Proyecto Chile. Simple suscríbase para más contenido como este. Gracias a ustedes. y